En lo que respecta a lo que me concierne a mí, como ministro de Sanidad y autoridad de la competente, ya lo he dicho, es una opción que se está estudiando y el presidente del Gobierno hoy lo que ha hecho es pedir, tener a disposición este listado de infraestructuras públicas o privadas que puedan facilitar esta opción. Vamos a dar a conocer las decisiones que tomemos en esta materia. También el presidente del Gobierno ha mostrado su disposición a escuchar aquellos trabajos que pueden estar haciendo las distintas comunidades autónomas en materia de desescalamiento y transición para ordenarlas y tomar aquellas decisiones que nos correspondan. Por tanto, queríamos tener, queremos tener, así suele pedir el presidente del Gobierno, este listado de infraestructuras para tener opciones y trabajarlas con la anticipación debida y las vamos a decidir en base a los criterios que he expresado en la respuesta a la pregunta anterior. A mí me gustaría hacer una precisión, lo he dicho antes, pero que no queda ninguna duda porque los aspectos jurídicos también son importantes. El estado de alarma que se ha decretado tiene plena cabida en la Constitución. España es una democracia plena. Hemos llegado al estado de alarma por las circunstancias terribles que todos estamos atravesando, pero tiene su marco constitucional. Precisamente por eso el presidente quiere que cada 15 días ir al Congreso de los Diputados a dar cuenta y, desde luego, que nadie olvide que estamos actuando siempre y que actuaremos siempre dentro de los marcos constitucionales. Ministro Marrasca. Ratificar lo que ha dicho la ministra de Defensa en esos términos y que también lo ha anticipado el ministro de Sanidad. Dentro de las posibilidades, lo primero, lo que sean los criterios médicos que nos vayan estableciendo y que ya se están estudiando y evaluando para proceder a ese desescalamiento gradual, necesario y preciso. Ahí se estudiará la figura del aislamiento, si el aislamiento necesario, preciso, de aquellos que den positivo, aunque, evidentemente, sean asintomáticos, que es la cuestión principal que se nos plantea en la pregunta. Supongo yo que una voluntariedad manifiesta, si fuera necesario, preciso, y vuelvo a decir, con todos esos criterios establecidos, pues sería algo factible. Si no, se estudiarían todas las posibilidades legales porque hay un principio fundamental, garantizar la salud pública y garantizar la salud pública como bien constitucional del conjunto de los ciudadanos españoles. Y, en segundo lugar, como ha dicho la ministra de Defensa, con requisito respecto de los derechos y libertades fundamentales del conjunto de los ciudadanos. El Estado de Derecho, el Estado democrático y social de derecho, está plenamente vigente en este país. El Estado de Derecho, el Estado de Derecho.